Hola, ¿qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este jueves. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, confirmó la multa interpuesta por actos de indisciplina cometidos tras el partido contra Santa Lucía. En total son 12 jugadores los involucrados en actos de indisciplina, entre los que están Denis Pineda, Juan Barahona, Raúl Renderos, Jorge Morán, Darwin Serén, Pito Celaya y Roberto Domínguez, quienes fueron multados por 3.000 dólares tras ingerir bebidas alcohólicas y causar daños en dos habitaciones del hotel donde se hospedaban el pasado 15 de octubre. A Ibsen Castro y Narciso Orellana se les multó con 800 dólares por haber ingerido bebidas embriagantes tras reunirse con los otros siete y donde también participaron pero sin beber Oscar Serén, David Díaz y Wilfredo Cienfuegos, quienes deberán pagar una multa de 500 dólares. Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa y Oscar Pineda, presidente de la Corte Suprema de Justicia, sostuvieron una reunión la mañana de este jueves 28 de noviembre, la cual Ponce catalogó como de cortesía. Ponce y Pineda sostuvieron en primera instancia la reunión solos y luego con los demás magistrados de la Corte Plena. El diputado pesimista Mario Ponce recalcó la importancia de que la justicia llegue a todos los rincones del país. También dijo ser respetuoso de la independencia de poderes, por lo que se debe trabajar por el bien de todo el Salvador. El abogado Wilfredo Medrano, quien es miembro de la Organización Tutela Legal María Julia Hernández, explicó la mañana de este jueves 28 de noviembre que el Instituto Nacional de Medicina Legal aún no entrega las 29 osamentas de las víctimas del mozote que fueron exhumadas en el año 2016. El jurista alegó que profesionales de dicho instituto han indicado que el material genético tomado anteriormente no fue resguardado adecuadamente, por lo que la semana pasada tomaron nuevas muestras de sangre a los familiares de las víctimas para hacer las comparaciones genéticas. Según detalle, el abogado expuso un acto de revictimización a los familiares, por lo cual lo calificó de irresponsable por parte de la institución. Por esta masacre, registrada en el cantón del mozote y catalogado como un crimen de lesa humanidad, donde fueron fusilados al menos mil niños, jóvenes y adultos, están siendo procesados 16 mandos militares retirados, entre ellos el exministro de la Defensa, Guillermo García. Y la Policía Nacional Civil presentó a 28 miembros de estructuras criminales acusados de los delitos de homicidio agravado, feminicidio, extorsión, secuestro, robo, violación y agresión sexual quienes fueron capturados durante la operación Relámpago 3. Entre los detenidos se encuentran los hombres que privaron de libertad a una persona, exigieron una fuerte cantidad de dinero por su liberación y posteriormente la asesinaron. El operativo Relámpago 3 fue puesto en marcha la madrugada de este jueves 28 de noviembre en los municipios de Sollapango y Lopango y San Martín, en coordinación con la Fiscalía General de la República. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.